La encargada de la Comisión de Cultura de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón explicó lo importante que son los 12 distritos del Valle del General en la campaña que están impulsando. También la idea es que ese mismo distrito, ese mismo poste sea recreado en cada distrito. Entonces, no sé, una parte visible, no sé, en la iglesia, afuera de la iglesia, de la escuela. ¿Para qué? Para que también creen ese vínculo. Entonces, que lleguen allá y digan, uy, vea, aquí está también este poste y está aquí. Y también, pues, por una razón de que, obviamente, que cuiden. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se enamoran de algo, ustedes lo van a cuidar. Ustedes no van a permitir que lo dañen. Visualizar a cada uno de los distritos ante los ojos del país es otro de los grandes objetivos. Cuando la gente venga de aquí, ya sea del mismo Pérez Celedón, fuera de Pérez o fuera del país, tengan algo también. Que lleguen aquí y vean, bueno, este es el distrito de Pejiballe o el distrito de Rivas. Y digan, uy, bueno, y si van a ese mismo pueblo, se encuentren ese mismo poste allá y sea una manera también de exportar lo que es Pérez Celedón. Que dejemos de ser un lugar de paso para crearnos, para ser un lugar turístico, un lugar de ir a visitar. El próximo martes, esta interesante campaña será expuesta ante el Consejo Municipal de Pérez Celedón. El martes me dieron un espacio en el Consejo que lo queremos presentar al Consejo como tal, al alcalde. Bueno, la municipalidad ya sabe y nos está apoyando. Y también a los síndicos que ellos van a ser parte integral de este proyecto. Porque ellos son los que van a ayudar junto con los pintores a crear esa obra. Como parte de este proyecto se está motivando a los artistas que envíen una creación inspirada en la cultura del cantón. Por ejemplo, el correo adoptaunposte arroba gmail punto com.